Que la terminal de transporte de Valleupar se convierta en un gran portal para la integración del sistema estratégico de transporte público con los municipios vecinos, propuso el gerente de la entidad. Que la terminal de transporte se convierta en una terminal de integración y en un portal y adicionalmente si se pudiera, pudiéramos hacer parte también del manejo de los patios operativos del sistema estratégico. El funcionario aseguró que no se justifica que la alcaldía tenga una gran inversión y no aproveche la situación geográfica de la entidad para incluirla dentro de este importante proyecto que busca solucionar el transporte público masivo de la ciudad y el área metropolitana. El municipio tiene aquí cerca de 6.000, 7.000 millones de pesos, que lo puede integrar al sistema estratégico de transporte, que tenemos las instalaciones y tenemos la experiencia, pero además de eso la terminal, y sería una forma de enfrentar al transporte ilegal, la terminal se convertiría en un terminal de integración de los municipios que están al sur, de los municipios del departamento de La Guajira. De los corregimientos del sur de Valledupar, en la medida en que la gente llegaría aquí y no habría manera de salir afuera a tomar otro tipo de transporte como las mototaxis, dado que la gente de una vez entraría al sistema estratégico. De cristalizarse esta iniciativa, se daría un gran paso al control de los vehículos piratas y a la informalidad del transporte público que hoy genera un gran problema social a toda la región, finalizó hoy siendo el gerente de la terminal de Valledupar. Gracias.